Los comerciantes del Lino, afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, no están nada seguros de invertir en el fideicomiso de seguridad que ha planteado el gobernador Miguel Márquez, donde se pretende que las autoridades municipales y estatales, junto con el sector privado, participen en crear fondos que fortalezcan la tarea de los organismos de seguridad y también que les den mejores prestaciones y mejores salarios a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Mi compañera Carmen Martínez platicó con Víctor Román Flores, el presidente de la Canaco de León. Ella está aquí al teléfono para darnos a conocer cuáles son estas prevenciones que están viendo los integrantes de la Cámara de Comercio en torno al proyecto del gobernador Márquez. Carmen, ¿cómo estás? Se cortó la llamada. Perdón. Vamos a tratar de reenlazar en un momento más a Carmen Martínez para conocer esta que es la historia del día que presentamos hoy en la nota principal. Hasta hace unos momentos de Zona Franca, y digo hasta hace unos momentos porque acabamos de desplazarla por otra nota que tiene que ver también con el tema de la seguridad y que también comentaremos aquí. Le dieron un cristalazo, ni más ni menos, que al cónsul de Japón en Guanajuato. Estaba en una farmacia, algo que es muy común en la ciudad. Farmacias y yoxos, estos que prestan servicio con estacionamientos al lado de las principales vías de la ciudad, se han convertido en centros favoritos para quienes están llevando a cabo este tipo de delitos. robos a vehículos, rompiendo cristales o aprovechando que a veces las armas, los seguros, perdón, no se encuentran puestos. Bueno, pues le pasó al cónsul japonés, quien apenas hace una semana había planteado su seria preocupación por temas de seguridad ante el presidente municipal y el director de seguridad pública. Ya recuperamos la comunicación con Carmen Martínez. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Te saludo con mucho gusto. Gracias. Adelante, Carmen. Pues mira, te comento que la nota que traemos el día de hoy, hablamos ayer con el presidente del Cámara Nacional del Comercio, la Canaco en León, Víctor Román Flores, pues para preguntarle sobre la nota que también tenemos ayer nosotros en el portal, la investigación de mi compañera Kenia, sobre las inversiones que han hecho las empresas durante los dos últimos años para su propia seguridad. Inversiones que llegan a los 12.970.000 pesos. 12.000 millones, Carmen. 12.000 millones. 12.000 millones de pesos. 12.000 pesos, que bueno, es muchísimo más de lo que se ha invertido en el programa Escudo, que apenas llega a los 2.700 millones de pesos. Y bueno, le preguntamos a Víctor Román Flores que cómo había sido este impacto para los comerciantes. Él pues nada más es el líder empresarial de los comerciantes, pequeños y grandes, y él nos comenta que bueno, sí han tenido que invertir, sí han tenido que ahí ponerle un poco más de recurso al tema de las cámaras, de cámaras de vigilancia, de tratar personal, de poner alarmas, poner rejas, pero que a los empresarios pues no les ha costado tanto trabajo invertir en ellos mismos, como si les costaría invertir en el fideicomiso que está proponiendo el gobernador Miguel Márquez como parte de esta nueva estrategia de seguridad, Guanajuato Unido por la Seguridad, en donde invita a los empresarios, como a los ayuntamientos, en el caso particular de León, de Irapuato y de Celaya, a que inviertan en materia de seguridad. Se están creando estos fideicomisos aquí en el municipio de León, hay un poco de retraso porque todavía no hay, no están bien claras cuáles son las reglas de estos fideicomisos ni en qué se invertiría el dinero. Nadie les ha explicado, Carmen, solamente está la idea planteada por el gobernador, pero no ha habido una reunión para aterrizar esto. Sí, han tenido varias reuniones, ya lo ha comentado también el presidente del Observatorio de Ciudad de Nueva León, Luis Alberto Ramos, también han estado platicando. Ellos habían planteado, al menos que comentó Luis Alberto Ramos en un momento, que ellos querían que el dinero se invirtiera solamente a capacitación, que no iba a destinarlo ni a compra de equipo, porque eso era la responsabilidad de la autoridad. Pero bueno, al parecer hay como algunas lagunas que no todos los empresarios terminan de entender. Ayer Víctor Román Flores nos comentaba que ellos tenían algunas dudas, los comerciantes, sobre cómo iba a operar este fideicomiso, por lo cual estarían optando por lo pronto por no participar. En este fideicomiso el gobierno del Estado le estaba pidiendo a los empresarios que en conjunto aportaran 10 millones de pesos. ¿10 millones en León nada más? En León nada más, sí. El Canaco pondría una parte de esos 10. ¿Manda? ¿Perdón? El Canaco le tocaría una parte de esos 10 millones. Entre los empresarios de León tendrían que aportar 10 millones, el gobierno del Estado daría 50 millones y el gobierno municipal otros 50. Sería un fondo de mínimo 100 millones de pesos, más las aportaciones de los empresarios que tendrían que ascender a mínimo 10 millones de pesos. Es lo mínimo que tendrían que estar aportando los empresarios. Pero bueno, es una cantidad que ellos consideran es importante, es significativa y que no estén dispuestos a invertir mientras no haya total claridad en la manera en la que este recurso sería ejecutado, sería invertido y también en la manera en la que el recurso sea fiscalizado. Porque es otro de los grandes conflictos en este fideicomiso, al menos aquí en el caso de León, que los empresarios no quieren como ser partícipes o tener la responsabilidad de revisar cómo se invierte el dinero, cómo se está ejecutando. No tendrían tiempo para eso, ni los instrumentos. Ni tiempo, ni instrumentos, si se quieren echar la responsabilidad. Al menos lo que comentaba ayer Víctor Flores es que es una responsabilidad que le tocaría al gobierno y que bueno, se ponen con un compromiso tan grande como estar... Y como están las cosas ahorita, Carmen, con la Secretaría de Transparencia, como se ha manejado con Isabel Tinoco, pues tampoco hay muchas garantías de que la fiscalización sea exhaustiva. No, 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 y mucho menos cuando ellos no tienen tampoco la certeza de cómo se va a ejercer el recurso. Por lo pronto parece ser que tienen muchas lagunas ahí sobre cómo estaría funcionando este fideicomiso y por lo pronto pues están diciendo que ve un poco probable que se puedan invertir dinero en este aspecto. No se quejan de lo que tienen que gastar para reforzar sus propios negocios, garantizar una mayor seguridad, evitar riesgos, pero sí no estarían dispuestos a ponerle más si no les expliquen con claridad cómo va a operar. Es así, ¿verdad? Justamente sí, sí, lo que es seguridad para ellos es que, bueno, les ha costado un poco más de inversión, pero que sí han visto que ha tenido resultados. No se han tenido una reducción, según dice él, del 1% en los robos de 2015 a 2016, aunque las cifras del Secretariado Nacional indican otra cosa, pero bueno, al menos en el caso de los comercios y lo que dice Víctor Román, han tenido una pequeña disminución, así que no les pese invertir en su seguridad, pero sí les pese a invertir en este fideicomiso. Y bueno, vamos ahorita, estamos aquí en un evento donde está presente el gobernador Miguel Márquez Márquez en un arranque de inicio de la ciclopía en el Boulevard Hermano Saldama, que es la altura de la Subprocuraduría de Justicia y ahorita, en cuanto termine este evento... Le van a preguntar, a ver si no los regaña, porque los han dado regañando mucho últimamente. Últimamente, sí. Dicen que espantan las inversiones los reporteros. Carmen, muchas gracias, te dejamos trabajar, estamos pendientes y también pendientes de lo que opinen otras cámaras sobre el mismo tema, o el Consejo Coordinador Empresarial. Claro, sí, ya pedimos también ahí la respuesta del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a estar pendientes de que el día de hoy nos puedan dar su opinión y también otras cámaras empresariales. Correctísimo. Te lo agradezco mucho. Estamos en contacto. Un saludo, Ángel. Buenas tardes. Oye, una pausa y continuamos. En un momento más, vamos a hacer el enlace con Carlos Álvarez Flores. Gracias. Gracias.